La década de los 2000 son para mí sinónimo de renacimiento. Obviamente fueron los años de mi cautiverio, pero fueron también los años en que descubrí quién era yo en medio del sufrimiento y descubrí también quién soy yo en la felicidad. Entonces son años extraordinarios de gratitud por estar viva. Los 2000, la década que todos vivimos. Nueva serie en NatGeo.